El Pleno dio luz verde a la aprobación definitiva de este documento. El propio concejal de Urbanismo destacó que es más que una herramienta de planeamiento y pone en relieve la riqueza cultural del municipio. Tenemos por ejemplo la Plaza de Toros, la antigua Casa Consistorial, la Ermita Virgen de la Peña, la Mina del Barrio, Monasterio Carmelita, Molino de la Molinilla. Son bienes que deben ser protegidos por su especial interés cultural que tiene. Al margen de ello, se pone también de relieve lo que muchas veces no se ve, que son los yacimientos arqueológicos. La Corporación aprobó en la sesión este punto de forma unánime. Eso sí, desde el Grupo Popular se propuso incluir una edificación más en el documento. Solo echamos en falta el cortijo de los García en la rotonda Islas Marianas, que nos gustaría que se incluyera, si es posible, en el periodo de alegaciones o en la próxima revisión. Y creo que es un paso importante que nos debe llevar a conseguir la aprobación del PEPRI, que facilitaría mucho la labor de conservación de todas las viviendas del casco histórico. Evidentemente, este es un paso previo al plan especial de protección, que está en una fase final y bastante avanzada, y que recogerá muchas de las determinaciones de este catálogo. Evidentemente, también tendremos en cuenta la propuesta que ha hecho el concejal señor Bravo sobre la rotonda de Islas Marianas. Tanto el nuevo catálogo como el futuro PEPRI comenzaron a elaborarse entre 2013 y 2014. El equipo de gobierno quiso agradecer el esfuerzo de los técnicos municipales que los han hecho posible.